El dolor que es el tumor cuando le tiran del rabo Es el dolor que es el dolor cuando le tiro a este palo El dolor que es el tumor cuando le tira a este rabo Es el dolor que es el dolor cuando le tiro a este palo Siento cuando �iembros vuelan encima y siguen haciendo tus gorrillas Papás de huesos erbook en los aguas y resistidores Hace pire romper esta mano yначela Esta canción me dijo todas las compras y todas las que no me cueldas. Bueno, ¿qué tal de todo esto? Yo sé que siempre te hablo Y aunque no creces en cambiar, te diré una cosa Sigo enamorado en ti, sigo enamorado en ti Sigo enamorado en ti, sigo enamorado en ti Sigo enamorado en ti Sigo enamorado en ti, sigo enamorado en ti